Muy buenas chicos y chicas, aquí estoy con... Sumade Y bueno, Amarora, tú como experta en Eurovisión Que siempre oyes, sueles atinar muy bien Y lo que sueles decir suele ser al revés Al revés Nunca mejor dicho, oye Pues vamos a hacer una cosita tú y yo Te voy a poner las dos canciones favoritas de este año en Eurovisión Vale Y quiero que me des tu opinión Sí A ver, ¿qué te parece? Tu sabia opinión Tu sabia opinión Quiero que escuches la canción favorita para ganar ahora mismo Este año en Eurovisión, de Países Bajos A ver Ponte los cascos Porque no queremos infringir ninguna norma de copia No, no, no Tú dime lo que te produce Si te gusta, si no Es bonita Es bonita Pero muy lenta, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que me está entrando como sueño Ahora ya cambia Hijo mío Hijo, por favor Que es la hora de la siesta Y me está entrando un sueño Que me está entrando sueños Es muy bonita la música Pero para una hora que estés muy despierta Quiero decirte Ahora sí Ves, me levanta el espíritu Bien Esta me gusta Pero baila la de pie No Porque entonces no se me ve No se me ve Y solo se me ven los pies Y hay que mirar la cara La cara dura que tengo ¿Te gusta o no? Sí, mucho ¿Sabes como ganadora? Yo sí ¿Te gusta más que la anterior? Sí Pues ahora vamos a escuchar la tercera O sea, tú por ahora Entre las dos favoritas Tú dirías que esta es la mejor Para mí sí Dependiendo de la semana Esto va variando Porque hay veces que una es la segunda Otra es la tercera A veces Suiza es la segunda Otra es Rusia la segunda Esta, pero bueno Son las tres claras favoritas Vale Esta es Rusia Esta es la tercera La tercera favorita Que también es la segunda favorita Y la segunda de dónde es De Suiza Ah, de Suiza Pero vamos, que van cambiando ahí Sí Continuamente ¿Qué te parece Rusia? Vale Leo viene a ver tu valoración también Mamá Nora Pues muy bien Esta está muy bien para la segunda ¿Para ser la segunda? Sí Para mi gusto Y la primera La tercera La tercera Y esta O sea, se invierte La primera La tercera La segunda La primera Que para ti Suiza, Rusia Y Países Bajos Eso es Mira Los Países Bajos De su sitio Porque son los Países Bajos ¿No? ¿Claro? Mira, aquí ha venido Leo Ha coincidido Leo Aquí ha venido Leo Es que Leo es el que me lo ha inspirado ¿Verdad que sí, Leo? Aquí ha venido Leo A ver tu valoración Sí, sí Mira, Leo también opina A ver, Leo A ver, a ver A ver tú ¿Cuál te gusta? A ver A ver, Leo ¿Haces algo? A ver, di Di ¿Cuál te gusta más? La primera La segunda La tercera A ver Dímelo así Con la patita Así Así Muy bien Leo sabe lo que dice Pues nada chicos y chicas Que es de la opinión de mi madre Para ella su hita ganadora Y nada Que dadle al like Si os lo pusiste a este vídeo O al dislike Y suscribíos Que estéis invitados ¡Gracias! ¡Gracias!